Siempre hay una película que por una u otra razón logra establecer una relación especial con el público. Esto es lo que reconoce el siguiente galardón. Un jurado formado por Regina Sotorrío, Andrés Arconada y Fernando Luis de Orueta han decidido que la Viznaga de Plata, premio de la crítica FNAC, sea para la película 15 años y un día de Gracia Querejeta. Por ser una película sólida, tiene una acotación, el jurado quiere que diga una cosa. Por ser una película sólida y personal de una autora que cuenta una historia cercana con el apoyo de un reparto excepcional. Ahora sí. Pero mejor que te parezca, ¿verdad? Una de tus tareas diarias es mantener limpio el jardín, el cobertizo y lo vestido. La ocasión está arriba, ¿te acuerdas? Buenas noches. Bueno, para mí este es un premio muy, muy especial porque hay películas que no necesitan de la crítica para salir adelante. Y la verdad es que el cine que yo he hecho, desde mi primera película hasta la de hoy, hasta esta, que es la sexta, sí necesita de la crítica. Sí necesita el apoyo de la crítica para darse a conocer. Así que, por eso, es extraordinariamente valioso. Os doy las gracias. Me emociona y... Bueno, es uno más. Gracias. Sí, nosotros como productores, tanto Gerardo y en mi nombre, queríamos agradecer y tornasol esta crítica, este premio, porque realmente la crítica es el intermediario entre la película y el público. Y entonces, es muy importante que el premio este apoye la película en su momento más vital, que es el momento en que va a salir hacia todos ustedes, hacia el público, y necesita de la promoción, necesita de ventanas como este festival, que lo apoyen y las den a conocer. Y además, creo que es una responsabilidad muy grande que entre la crítica y nosotros, los productores y los realizadores, sepamos hacer que la gente vaya a las talas de cine y que la escene. Muchas gracias. Buenas noches. Gran parte del éxito del oficio de cineasta radica en ser capaces de llevar a la sala historias originales, de crear historias. Algo tan sencillo y al mismo tiempo tan complejo es lo que premiamos esta noche. La Viznaga de Plata, el mejor guión, es para... Gracia Queregeta y Antonio Mercero por la película 15 años y un día. Yo, en los largometrajes, solo he tenido hasta la fecha tres co-guionistas. Uno ha sido Elías Cregeta, otro ha sido David Planel. Los dos me abandonaron, seguramente por pesada, en un determinado momento. Yo espero que tú, Antonio, no me abandones, por favor, porque cuesta, no saben ustedes, lo muchísimo que cuesta encontrar a alguien con quien escribir y con quien escribir a gusto. Gracias. Bueno, yo quiero decir públicamente que no la voy a abandonar, que es muy, muy bonito escribir con gracia a la Queregeta. Eso no lo sabe nadie, no lo sabe ni siquiera ella, yo sí lo sé. Es muy bonito y le voy a dar un beso delante de todos. A mí me gusta mucho que el jurado haya premiado este guión porque es una historia sencilla, es una historia para mí como del cine de toda la vida. Una película de personajes, de emociones, una historia clara, no quiere ser moderna, no quiere ser nada raro. Y a mí me hace pensar que tenemos cine para rato y que se puede escribir películas de todo tipo. Eso es lo que a mí más me anima con este premio. Y yo personalmente se lo quiero dedicar a mis tres hijas y a Rebeca, que está aquí con nosotros. Muchas gracias a todos.